¡Primer round! Buen peleador. Buen combate. Un duelo justamente con guardias que a los dos se le van a complicar porque generalmente los zurdos pelean con derechos. Jara, por lo pronto, tratando de establecer distancia, sin embargo, Parada va al frente, ya con combinaciones de dos o tres golpes. El picante está poniendo sabrosa la pelea. Parejo. Parejo. Sí, señor. ¡Qué buena mano! Allí está Jara buscando también la pelea. Por ahora hay alguna tibieza por parte de ambos, pero se entiende como se decía en los viejos tiempos que es un primer round de estudio. Excelente. Genial. De acá a la que termine esta primera vuelta. Se respetan y se miden. Ahí disparó más Jara. No miren el combate. Otra más. Claro. Muy bien. Parada tratando de conectar con potencia arriba, de combinar bien. Excelente. Pero tranquilo. Veamos su momento, Jara. Van al intercambio. Ay, ay, ay. Metió una buena mano abajo Jara, jaló aire, parada. Buena guardia. Están ahora los dos como que propensos al intercambio en esa distancia. Se olvidaron de estudiar. Buen round. Ya estudiaron demasiado. Excelente Apercat. Tira la mano con todo Jara, ¿no? A veces queda fuera de distancia, pero... Gancho de derecha. Con mucha vocación ofensiva. Lo domina. La domina. Eso. Treinta segunditos ya recta final de este asalto número uno. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Bueno, de estudio, entre comillas. Hubo poco porque se bajaron. Fueron a los intercambios en este primer capítulo. Pero ya se viene el final del mismo. Nosotros vamos a hacer una pausita y regresamos con este combate coestelar del día de hoy. Siguen lanzándose golpes de poder en plena recta final. La combinación por parte de... Segundo round. Creo que dejaron ver que vienen a dar show. Vienen a fajarse. Profe, ¿cómo lo vio? Comenzó. Sí, señor. Para mí, 10 a 9 para el maldito Jara. Trabajó un poco más. Un buen cross. Que parada. Pero esto... Recién empieza. Recién empieza. Un buen boleado. Segundo capítulo. Se lo viene el primero también Jara. Va con la mano derecha precisamente al cuerpo de su rival. Da la apariencia que el golpeo de Jara es más potente. Incluso lo podemos ver en su postura cuando atina a tirar al cuerpo. Dobla las rodillas para entrar con todo ese impulso. Muy bueno. Mientras que parada está apostando un poquito más por el volumen. Pero recordemos que en el boxeo profesional es la eficiencia, el golpe que más hace daño. Lo que cuenta. Más allá del volumen. Recto ahí de parte de Jara. Parejo. Entraba limpio la humanidad de parada que trata de acortar distancias y utilizar los golpes también. Qué buena mano. Trabaja un golpe más seco Jara, ¿no? Con más potencia. Cross de derecha. Tira. Cross de izquierda. Como con tremenda confianza salir al frente, ¿no? Excelente. Sí, sí, sí. Genial. Domina el combate. Otra vez. Otra vez. Mano izquierda ahora por parte de Jara. Cruzó bien esa mano, ¿eh? Claro. Otra vez más. Muy bien. Abajito Jara. Abajito Jara. Excelente. Se lo ve más sólido al maldito, ¿no? Ajá. Con más... No sé si decir con más personalidad, pero con más persistencia. Buena guardia. No, no, con más pegada y más contundencia. O sea, cuando llega va al frente. Excelente uppercut. No tiene temor a ir al intercambio. Gancho de izquierda. Hasta el momento lo veo mejor que parada. Gancho de derecha. Se lo va llevando, ¿no? Sí. Ahí así. Ajá. Ay, de nuevo esa mano al cuerpo, muy buena, por favor. La domina. La domina. También cuando salen esos golpes rectos de parada. Eso. Que pueden llegar a distancia o bien a la guardia de Jara. Este ni siquiera sin nota. Este ni siquiera sin nota. Sigue yendo hacia enfrente. Un buen round. Mientras que vean como vapulea parada cuando tira un golpe. Incluso puede dar en el guante. Terminado el segundo. Izquierdo otra vez con potencia de parte de Jara. Tercer round. Argentina disfrutando de esta tercera pelea del día de hoy. Comenzo. Bueno. Un buen crowd. Que anda de negro y blanco. Jara negro y rojo para su rival. Buena peca. Profe Carlitos Sirusta con pinche. Me cuente. Me convirtió el segundo. Lo vi igual que el primero, mi querido con pinche. Con una ventaja para Jara. Que está tirando golpes con vigor, con ganas. Ante un parada que por ahora parece subordinado al ataque de este maldito. Que vean como tira ahí también ahora. Con fuerza. Y es evidentemente peligroso con esa mano. Con la izquierda cruzada la cabeza. Muy bueno. Muy bueno. Lo que me quita dejar es que no ha despidado el cuerpo. Esa derecha la mete de cuando en cuando a los flancos de parada. Sí. Y es que cuando noquearon a parada la única vez que ha terminado antes del límite una de sus derrotas. Fue justamente con el golpeo al cuerpo. Parejo. Con una derecha sólida a la boca del estómago. Por ahí quizás pueda llegar. Qué buena mano. Que vaya debilitando al rival Nicolás Jara. Y el trabajo al cuerpo es casi casi una. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Obligación de manual, ¿no? Que algunos boxeadores olvidan por completo también, eh. Genial. Que parezca mentira. Sí, yo creo que lo que pasa es que uno se engolosina con la cabeza. Claro. Sientes que le haces más daño porque se ve muy espectacular como se mueve, ¿no? El cuerpo no tanto. Claro. Pero cuando uno empieza a trabajar el cuerpo sientes que va bajando el ímpetu del otro. Excelente. Y a veces también hasta escuchas algún quejido por ahí que te dice, estás por el buen camino. Sí, sí, sí. Ajá. Pero esa es la palabra que usaste, Mariale. Buena guardia. Eso de tener que conocinarse a veces, ¿no? De querer arrancar la cabeza. Buena. Último minuto. Último minuto del tercero. Gancho de izquierda. Gancho de izquierda. Recto volado y luego al cuerpo. Gancho de derecha. ¿Saben qué me da la impresión? Que Parada se está quedando sin ideas. Lo domina. Que Parada tira como que el 1, 2, se mueve. Y Jara incluso ya está siendo creativo en sus combinaciones, ¿no? Eso. Déjame le doy arriba, abajo, vuelvo abajo. Y eso al final lo hace impredecible. Un buen combate. También de parte de Jara con potencia No se repite Jara, es cierto Terminar el tercero en cortito Y otra vez la mano izquierda de parte de cara Recibiendo castigo Jonathan Parada Y Jara para el frente Conectando con potencia Lo hace retroceder con esa mano de poder Viene la campana Cuarto round En la cuestelar de la velada Jara poco a poco apretando Lastimó en el asalto pasado A Parada Profe Carlitos Irusta, como lo anotó Otro 10 a 9 para Jara Que comenzó lentamente a tomar El dominio del ring Está trabajando con golpes muy duros Es una izquierda que tira Cruzada la cabeza con gran potencia Ante un Parada Que evidentemente va a tener que buscar algún plan B Porque si no se le va a seguir Complicando esta pelea Bueno, el plan B parece que Es tomar el riego Y tratar de conectar con esa mano de poder Pero sigue Jara lastimándolo Mariales Lo hace retroceder Salió más brava Más bravo Parada Pero Jara hace un pasito hacia atrás Muy bueno Y no llega la izquierda Que quiere meter a fondo Jonathan Parada Vean qué bonito lo recibe Con la izquierda No descuida el cuerpo Jara está pasando por un gran momento Y Parada Tiene que hacer un ajuste Sí o sí Le está costando la pelea A Parada Ahora Está encontrando la vuelta Jara Qué buena mano Sí No, no Y ya inclusive hasta el parado Se nota que el castigo Lo ha recibido Y lo siente Parada Y ahí va Jara con todo Lo invita a pelear Mira, mira el chorrito Excelente Oye, no sé Le vi el cabello Lo vi de espalda Y lo vi con ese Ese bailecito a Jara Y me recordó Al Maromero Claro, claro Sí Algo muy interesante Lo que decías Andrés Y que tiene mucho que ver Con la estética del boxeo Y cuando yo lo comento Hay gente que me tilda de loca Pero el parado Excelente La forma en la que sostienes Tu guardia Dice mucho de la historia De la pelea Se ve Jonathan Parada Que no está Equilibrado Que su cuerpo se mueve Para todos lados Está sobreviviendo Entonces que vean Bueno Tremenda combinación De Jara Y se va la lona parada Y creo que puede ser todo Es todo Se va a acabar Está noqueado Parada Por la vía Del knockout Caos, caos La victoria Para Nicolás Jara Con tremenda combinación Y no se puede levantar Está todavía Conmocionado Y ahí está Jara Esto es el boxeo Saludando A su oponente Y está el doctor Walter Quintero El médico de los campeones Que mano le metió Lo Que mano Lo noqueó De una forma tremenda Se veía venir Pero yo creo que Están así Uy es que Una mano descendente Y curva Una mano asesina Y cerca del oído Me parece Sí, sí Damas y caballeros Señoras y señores El fallo De esta contienda Es ganador Por knockout A los dos minutos Del cuarto round De Buenos Aires Nicolás El maldito Jara Ahora entonces Una victoria por knockout Tremendo El que acaba de Agenciarse Ante Jonathan José Parada Tremendo